Música Música Hola compadre, con esta que ya nos tocamos la lequidad, nos vamos a agradecer allá a la familia García En esta marchita compadre, cuando vemos, siento mejor aquí invitarnos allá para los compas Con los que tuvimos el placer de compartir esta noche compadre Territorio de Reyes Territorio de Reyes compadre, ahí saludados, allá para mis compas Gracias, gracias compadre Ahí para ver los cuentos de la audiencia compadre Allá para mis compas de DJ y los amigos compadre Vamos a conocer los primeros hombres Aquí en los camarones, aquí en los mejores, mejores, mejores Aquí en los mejores eventos de la área, aquí en los demás compadre Así que todos, vamos también Gracias, hasta la próxima que me hagan Vengo a decirle a la que no me supo amar, que ya no la quiero Yo acá solo voy a avanzar Yo la como voy a avanzar Le llevo un carrito Pa' que se fuera parcial Recho, cuidejo Por allá se hace desvada Pero mi orgullo es que solo desde el local No, ya no la quiero Yo la puedo hallar a todas Recho, violín Un alba y una guitarra Pa' que se fuera Tu derroca la ventana Pero mi orgullo es que yo no desde el local Yo ya no la quiero Yo la voy a abandonar Y que se escuta el grito mexicano pa' compadre Y arriba en la esquina pa' compadre Que esos amores que nunca han sido cristal Cumple la desdicha De la triste soledad La de un pasaporte Pa' que se fuera parcial Allá por el norte Por allá se arreglará Pero mi orgullo es que yo no desde el local Yo ya no la quiero Yo la voy a abandonar Y que el juan ¡Gracias por ver el video!